Desde los 11 años quería venir a Tengo Talento, Mucho Talento. Me sentí muy emocionado, sentí que estaba dentro de la tele. Después que salí en la tele, mucha gente me contacta por las redes sociales. Muchas niñas me escriben también. Esta noche voy a poner todo de mi parte para llegar a la semifinal. ¡Buenas noches! Buenas noches, Marquitos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Asombrado con tu edad y con lo bonito que cantas. Eres uno de mis cantadores favoritos. ¡Eso! Gracias, Rey. Quiero que le eches muchas ganas. Ahorita miré cómo cantaste la vez pasada y dije qué sentimiento, qué ganas le pones y espero que este día salga más perrón que la vez pasada. ¿Qué vas a cantar, Morro? El Herradero. ¡Ah, tú por difícil traes esto, hijo! Tienes talento, muñeco. Mucho talento. ¡Eso, échale! ¡Todo éxito, mi herradero! ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué rechulan las fiestas de Mirancho! Con sus chinas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen son mero ancho. ¡Qué rechulan las fiestas de Mirancho! ¡Qué bonitas sus hembras y su sol! ¡Riconcito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Anam... Tuyo es mi corazón. ¡Anamón! ¡Buenita! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Buenita por cantar! ¡Otra vez! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos misqueridos con tanta... Comprovisa. Antes que me critican, ¿puedo cantar una canción con Eddy? A ver mi amor, cada vez extraño más. Y cada vez te extraño más y aún tengo la esperanza de que un día volverás porque el amor que se va crece más con la distancia. ¡Ay, no más! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Se los llevamos! Oye amor, imagínate que está en su presentación participando y te encuentras a alguien que admiras mucho y canta contigo. ¿No te crees que ya es un super premio eso? Sí. Bueno, pues entonces no vas a participar por los que quieras. ¡No, no, no, no! ¡Aparte! ¡Ah, tan bruto usted! Pues, ¿para qué contestas eso? Voy por todo Ana Bárbara, no me quieras influir para otro lado. Lo negativo, lo difícil es que ya estás en el momento en que te cambie la voz. Y no sé si esta temporada vaya a ser la tuya, de que tienes todas las facultades, toda la gracia, pues la tienes. Pero no se pueden lograr todos los objetivos vocalmente hablando porque te va a cambiar en cualquier momento. Y ya ahorita ya en este momento ya está habiendo problemas, es mi punto de vista. ¿A poco? ¿Sentiste los gallitos? Sí, y además esto es cuestión de semanas, cómo se va a ir revolucionando. ¡Ay, mi amor! Bueno, pero mira, seguramente va a seguir con ese vocerrón, nada más que ya más ronquita, ¿no? ¡Ah, claro! Pero no hay chavitos como en alguna época que sean representantes de la música mexicana, como que todos ya están bastante rucos sin agraviar a los presentes. Pero si tú le metes con todo, puedes convertirte en una figura chingona de tu generación y podrías romperla con esa edad y con ese talento que tienes ahorita, si le metes con todo. ¡Ah! ¡Marco! ¡Eres... No sé si cuando... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Que es grosero y ya, pero bueno. ¡Marquito, nos vemos en un ráptico! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Caminas Alemania! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Hasta la sanidad. ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡A CC por Antarctica Films Argentina ¡Felicidades! ¡Gracias...! bai% SWISS TAC Espero donde nos hemos llegado! ¡Hasta la gran región! ¡No a todos se frozen! Que esto me que me saben que acá a todos todos, ốn forskerras y o dejen ли las charmeras.